Hola, ¿qué tal, Chento Amigos? Antes de comenzar me gustaría enviarle un saludo muy grande a toda la gente que nos ve en los Estados Unidos y el día de hoy me siento muy, muy contento y muy feliz también de poder estar compartiendo una vez más aquí contigo, amigo Azrubal Rojas, bienvenido, ¿cómo estás? Hola amigo, pues no, yo más gustoso y más feliz de recibirlos a todos ustedes y como dices, poder llegar a nuestros compatriotas que se encuentran en el extranjero y darles un pedacito de nuestra patria por medio de este medio a ellos. Amigo, un tema muy importante el día de hoy, los chiles en nogada. Claro, pues es un plato de temporada que pudiéramos llamar uno de los más representativos a nivel internacional porque nos han puesto en el top mundial de la gastronomía por su complejidad, por sus ingredientes, por sus sabores, por la historia que engloba todo este platillo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es el origen? ¿Qué es lo que nos tienes que platicar acerca de este platillo tan importante? Bueno, pues es una historia muy interesante, ¿no? La que todos conocemos nos marca que en ese entonces Agustín de Iturbide, que era considerado como una personalidad en ese entonces, estaba firmando los tratados de Córdoba que ya eran como ya las últimas consecuencias ya para poder obtener la independencia oficialmente de México. Entonces, él tenía la necesidad de trasladarse de la ciudad de Veracruz a la ciudad de México para hacer estos tratados. Como el camino en ese entonces era muy largo, rocoso y muchas cosas iban en carreta, pues era muy largo, entonces tenían que pernoctar en la ciudad de Puebla. Cuando el obispo de ese entonces se entera de que Agustín de Iturbide va a llegar a la ciudad de Puebla, prepara los conventos femeninos y les dice que quieren que preparen un banquete para Agustín de Iturbide. Entonces, todos se dan a la tarea de hacer su mejor plato y entonces a las monjitas de Santa Mónica les corresponde hacer lo que ahora nosotros vemos como el chile nogada. Cabe mencionar que, bueno, pues aquí radica un poquito, ¿no? Donde van a vertir todas estas versiones, te digo que son tres diferentes. Entonces, lo que se consideraba es que este plato ya era muy popular en Puebla y que simplemente la contribución de las monjitas fue haberle agregado la granada y el perejil para, digamos que para hacerlo ideal para el momento que se estaban fundando los colores de la nación, que eran blanco, bueno, blanco, verde y rojo, que eran los colores de la bandera del ejército trigarante. Entonces ellas, para que el plato rimara con el festejo, pues le agregan esas tres cosas, ¿no? Bueno, esta es la primera versión, en la que todos conocemos y la que podemos encontrar en todas partes, ¿no? En los libros, en el YouTube, en todos lados podemos encontrar esta, ¿no? La segunda versión es la que dicen que efectivamente las monjitas fueron las que crearon este plato y decidieron servírselo al obispo, ¿no? Perdón, a Agustín de Iturbide. Y la tercera versión es la que dicen que durante la compañía de, o en la compañía de Agustín de Iturbide venían tres militares que eran novios de tres hermanas de la ciudad de Puebla. Desgraciadamente no hay algo escrito donde podamos recurrir y, bueno, podíamos informarnos más acerca de la identidad de estas tres personas. Pero ellas, en ese tiempo, se encomiendan al santo de la cocina que es San Juan, San Pascual Bailón, que es considerado el santo patrono de los cocineros. Y entonces ellas se encomiendan a él que les dé iluminación, que las inspire para poder crear un plato que sorprenda los paladares de estos tres militares. Entonces, pues ellas se encomiendan a San Juan, las ilumina, digo, perdón, a San Pascual, las ilumina y entonces crean el plato de los chiles en hogada. Y bueno, pues esas son las tres vertientes o tres versiones que pudiéramos encontrar acerca de los chiles en hogada. Oye, ¿cuál es una, para toda la gente que nos ve en los Estados Unidos, de repente va a haber algunas personas que no van a saber cómo se preparan todos estos platillos? Entonces, ¿cuáles son los ingredientes que utilizan? Mira, eso qué bueno que me lo preguntas y cabe mucho mencionar que a veces nos estamos ahí, no, es que esta es la receta original y esta, no. Aquí realmente es que cada una de las familias le ponga su toque personal, porque al fin y al cabo eso es lo que va a enriquecer nuestro acervo cultural gastronómico. Que cada familia le ponga su toque personal y que se pueda distinguir los sabores y los ingredientes que cada quien le gusta agregarle. Bueno, claro que hay una columna vertebral, claro que hay algo que debe llevar para que podamos decir que esto es un chile en hogada. ¿Qué quiere decir? Bueno, para empezar, para que sea un chile en hogada tiene que llevar carne, tiene que llevar pues ingredientes salados, pues pudiéramos llamarle como para hacer el picadillo, tiene que llevar también dos tipos de carne, que tienen que ser de res y de cerdo, y tiene que llevar fruta de la temporada, ¿no? Pues la fruta de temporada que ahorita encontramos es la pera de leche, que le llaman, que es criolla, que es de una cáscara muy oscura. Encontramos también la famosísima manzana panochera, que es una manzana que es así como muy colorida, porque tiene colores rojos, cafés, amarillos, verdes, y entonces es así como muy parda, ¿no? Y esa es muy ácida y es muy dura. Entonces eso nos ayuda a que en la cocción no se deshaga, porque si tú le pones otro tipo de manzana, de las que encontramos ahí en el súper, de las rojas, de las amarillas, se hace un puré. Entonces lo que necesitamos es que tenga mucha firmeza. El otro ingrediente que tenemos de temporada es el durazno. Entonces, bueno, pues esas tres tienen que ir a chaleco, digamos por ahí. Y luego vienen los frutos secos, como las pasas, las almendras, hay gente que le pone alcaparras, hay gente que le pone aceitunas, hay gente que le pone piñones. Ciruela pasa. Ciruela pasa. Y bueno, pues eso también ya depende mucho del poder adquisitivo que tenga cada familia y de los sabores que le agraden a cada familia, ¿no? Hay gente que no acostumbra, hay gente incluso que le pone carne deshebrada. Yo ahí sí difiero un poquito porque sí cambia la textura. Eso sí es bien importante decirlo, que cuando tú vas a comer un chile nogada, cuando tú pruebas el picadillo, debe tener una textura y un sabor uniforme para que lo puedas degustar en su totalidad y puedas degustar al estar mordiendo, masticando, puedas estar degustando todos los sabores en conjunto. A diferencia de esto, cuando tú le pones carne deshebrada, te sabe la carne y luego te sale por su lado, te sabe todo el picadillo. Y creo que esa es una parte esencial que sí pudiéramos decir que de preferencia o en su mejor defecto, pudiera ser que fuese molida o picada incluso. Y bueno, pues obviamente para que nosotros concluyamos nuestro plato como un chile nogada, pues obviamente tiene que llevar la nogada encima, ¿no? Mucha gente también me ha dicho, bueno, ¿cuál es la receta de la nogada? Bueno. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Vamos a empezar y yo siempre les digo, vamos a situarnos en la época, ¿no? Yo no me imagino a Sor Teresa gritándole a Sor Juana, oye, pásame el queso crema y la lechera y, o digo, la leche evaporada y la leche condensada. Yo no me las imagino, ¿no? Entonces, ellas usaban leche de cabra, usaban quesos de cabra, entonces eso es lo que realmente lleva el plato. Digo, ya los ingredientes modernos como el queso crema, la leche evaporada, la leche condensada, pues son ingredientes que se le pueden agregar, pero no son los que llevan, no son los originales. Si los puede omitir, pues qué mejor, si los puede cambiar por los originales, qué mejor, pero también es lo que te digo, es la riqueza y cultura que nosotros tenemos y que también los hagamos a lo que tenemos a la mano. No es necesario que sí, porque no encontré el queso de cabra, no los voy a hacer. No, pues también se vale, ¿no? Pero bueno, también la nogada tiene que ir muy en rima al plato, porque si el chile es agridulce o tiene sabores dulces y salados, la nogada igualmente. Tiene que llevar cierto dulzor que se le da con azúcar morena o azúcar mascabada y lo salado equilibrado con el queso de cabra. Y bueno, y hay un ingrediente muy importante que las mojitas o la gente que empezó a hacer este plato, le agregaba una onza y media de brandy de jerez o de jerez. Esto es bien importante recalcarlo, si nos volvemos a situar en el tiempo, no había refrigeradores, no había forma de conservar los alimentos. ¿Cómo lo conservan ellas? Pues tienes un producto lácteo o dos productos lácteos con la leche y el queso y tienes un producto fresco que es la nuez, pues la fermentación es algo casi obligatorio si no lo consumes de inmediato. Entonces, ¿qué hacían ellas? Agregarle un alcohol para retardar y conservar más tiempo el producto. Realmente a mí me asombra el conocimiento gastronómico que tienen estas personas porque por eso agregaban lo que agregaban y por eso lleva lo que lleva. Y es bien importante recalcar esto porque al mismo tiempo, el capear los chiles también tiene una razón y un por qué. Igualmente, la fruta al mezclarla con carne, los azúcares de la fruta, propicia la fermentación. Entonces, era un plato que tenían casi casi estar haciendo y tenían que acabarse ese mismo día los platos. Entonces, como trataban de conservar más tiempo el producto, lo que hacían era capearlo. ¿Por qué? Porque el capeado evita la oxidación del contenido y alarga la vida del producto. Entonces, también cabe recalcar esto porque yo he visto fotos incluso y en lugares donde se acostumbra a servirse los chiles en nogada sin capear. Digo, hay gente que me dice, es que a mí no me gusta el capeado. Ok, también esto se vale en gustos. Pero bueno, sí es algo, a mi parecer, muy representativo que pudiéramos hacer que sí fuesen capeado los chiles. Y son por estas razones técnicas que yo me atrevería a decir que efectivamente un chile en nogada original es capeado. Amigo, pues muchísimas gracias por todo el conocimiento que nos acabas de dar. La verdad es que es una lección express de todo esto que es los chiles en nogada. Y también algo muy importante es, ¿qué tanto importa para nosotros tener que representar estos platillos? Ya sea como dices tú, que de repente con la receta de la mamá, que es una receta diferente a la tuya quizás, pero que cada quien tiene ese estilo y los hace a su forma. Claro, mira, yo creo que es muy importante y como recientemente he caído en la cuenta, que realmente nosotros como mexicanos y en exclusiva como poblanos y como atlisquenses somos embajadores de nuestra cultura. Nosotros somos quienes vamos a presentarle al mundo lo que somos, nuestra historia y hacia dónde vamos por medio de nuestra gastronomía. Si nosotros no nos sentimos orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos y se lo presentamos al mundo como es, nadie nos va a venir a ser o a decir qué somos. Entonces yo creo que esa es la importancia de que nosotros como mexicanos, como poblanos, como atlisquenses nos sintamos orgullosos de nuestra gastronomía y la presentemos al mundo de una manera orgullosa y obviamente de frente y decir eso es lo que soy. Esto es lo que nos representa y obviamente como familia dices es un producto que ha venido de generación en generación y esto que tú pruebas es parte de mi familia y es parte de lo que yo te quiero ofrecer. Yo creo que esa es la importancia. Amigo, pues muchas gracias de verdad, es un honor para nosotros tenerte aquí en Centro Atlix como siempre. Y pues algo más que les quieras decir. Pues solamente que vivan su cultura, que la hagan florecer, que esta sea un motivo de festividad familiar, que nos juntemos en familia para degustar este plato exquisito y que no sea puesto en la cima gastronómicamente hablando en el mundo. Bueno, pues ya escucharon, no olviden seguirnos también en nuestras redes sociales, darle like a nuestra página de Facebook, compartir este video, nos vemos la próxima y disfruten un chile en Nogana.